El Espíritu Santo El Espíritu Recuérdanos Una vez más Que el valle De sombras, Cristo es La roca Que en él y en él Nada me faltará Estoy confiando En ti Estoy confiando En ti Señor Que ya no importa Lo que digas Cristo no nos Toma en tu gloria Señor Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir Muy dentro de mí Quiere bien Eso habla de mí Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir No puedo sentir Muy dentro de mí Viene bien Sobre mí Enseñanos Señor A escuchar tu voz Cuando nos dices Que tú tienes Que tú tienes Que tú tienes Todo en control Que no nos dices Que no nos dices Que no nos dices En falta Por lo que hiciste Por lo que haces Por lo que haces Y todo Todo Lo que aún harás Estoy confiando En ti Señor 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 Estoy confiando Que no me importa Lo pasado Porque es lo grande viene Y todo Que no nos dices огán Que no nos dices Que no nos dices Que no nos dices Para ello Que sí Algo grande que andé, lo puedo sentir, voy dentro de ti, y le viene sobre mí. Mi bendición, salvación, rey con victoria, restauración, resurrección, algo grande que andé. Consolación, salvación, fortaleza, libertad y liberación, justicia de Dios, algo grande que andé. Mi bendición, salvación, rey con victoria, restauración, resurrección, algo grande que andé. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir, voy dentro de ti, y le viene sobre ti. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir, voy dentro de ti, y le viene sobre ti. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir, voy dentro de ti, y le viene sobre ti. Y...